¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy iniciamos un nuevo tema que vamos a trabajar, que son los triángulos. Entonces, ustedes saben que un triángulo es un polígono de tres lados. Entonces, para esto vamos a utilizar las herramientas de polígono para graficar un triángulo. Señalamos tres puntos que corresponden a los vértices y formamos nuestro triángulo. Entonces, de esta manera vamos a ir dibujando nuestro triángulo y vamos a ir ya viendo algunas propiedades. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es cambiar el nombre. No lo voy a dejar como polígono, sino como triángulo. Específicamente ya, no lo voy a poner como nombre. Triángulo. El resto de valores quedan exactamente igual. Los triángulos se caracterizan por tener tres vértices, tres lados. En este caso, el lado ABC, los vértices A, B y C. Y los ángulos interiores. Vamos a medir los ángulos cuya suma tiene que dar 180 grados. Entonces, tenemos el triángulo, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta. Entonces, vamos a calcular la suma de ángulos. Igual. Y como nos es difícil colocar los nombres, con nuestro teclado vamos a ir seleccionando en la esquina inferior derecha el valor de los ángulos. Entonces, alfa más beta más lambda. Entonces, vemos que la suma de ángulos es igual a 180 grados. Si esta es una propiedad general de todos los triángulos, vamos a mover los diferentes vértices y nos vamos a fijar que siempre la suma de los ángulos es igual a 180 grados. No importa cómo nos movamos, siempre vamos a tener 180 grados. Sin importar cómo nos movamos ni el tipo de ángulos que tengamos, siempre mi suma va a ser igual a 180 grados. El área del triángulo, la definida aquí, es 12.38 en este caso. Y los triángulos se clasifican de diferentes formas. Si no nos acordamos, vamos a irnos a Google a buscar información sobre la clasificación de los triángulos. Vamos a escoger el primer vínculo que tenemos. Le voy a abrir en una nueva pestaña. Y aquí ya nos define que es un triángulo, un polígono de tres líneas. Todo triángulo tiene tres lados, como habíamos visto, tres vértices, tres ángulos interiores. Los lados normalmente se adquieren el nombre del vértice opuesto. Y la clasificación de los triángulos se divide en triángulos equiláteros, aquel que tiene tres lados iguales. Vamos a irnos a GeoGebra. Voy a desplazarme hacia un costado para utilizar esta misma hoja. Voy a quitar, en este caso no me sirve el eje cartesiano. Y voy a aprender cómo dibujar un triángulo equilátero. Entonces, cogemos primero un segmento de recta. Ya lo habíamos visto. Tengo un segmento de recta de cualquier tamaño. Y tengo que encontrar un triángulo que tenga exactamente el mismo tamaño de segmento de recta. Para esto utilizamos una circunferencia, conociendo centro y punto. Utilizamos el un lado como centro, el otro como punto. A esta circunferencia, que no forma parte de mi trabajo real, lo voy, simplemente me sirve para construir. Le voy a cambiar de estilo. Le voy a poner con estilo de puntos. ¿Sí? Y dejémosle con grosor 2, no importa. Luego voy a trazar otra circunferencia. Con centro en E, punto en D. Igual me voy a ir en propiedades. A cambiar el estilo por estilo en puntos. Y la intersección, el punto de intersección de estas dos circunferencias, me va a servir para obtener el tercer vértice del triángulo. Entonces obtenemos los dos puntos de intersección. Simplemente trazo un polígono desde el punto D, F y D. Y ahí tengo un triángulo que va a ser un triángulo equilátero. Para demostrar que es equilátero, yo ya tengo el un segmento, que es el segmento F1, el otro segmento es el segmento E1, y el siguiente segmento es el segmento D1. Y vemos que los tres valores son exactamente iguales. Para verificar que mi construcción está bien realizada, muevo el punto E, y verificamos que mis segmentos F1, E1 y D1 son del mismo tamaño. Igual, construcción hubiera logrado si es que utilizaba el punto G del círculo. Entonces, puedo trazar realmente dos triángulos. Los triángulos equiláteros tienen igual lados. Vamos a obtener los ángulos para ver, verificar que el tamaño del ángulo es el mismo, y que los tres ángulos son exactamente iguales. Entonces, me muevo desde el punto D, E, a F, obtengo el primer ángulo, 60 grados, D, F, E. Un segundo. D, F, E. Lo estoy graficando, vuelvo a probarlo. E, P, E, D. Obtenemos el siguiente ángulo. ¿Sí? Y, por último, E, F, D, E, estoy obteniendo el triángulo, el ángulo inverso. Voy a eliminarlo, control Z, D, F, E. Y ahí tengo. Los tres ángulos son exactamente iguales, y los tres ángulos miden 60 grados. Lo que hemos hecho ahora es construir un triángulo equilátero. Voy a cambiarle el nombre en propiedades y le voy a poner como triángulo equilátero. Podría dejarle solamente como equilátero. Entonces aquí ya queda definido mi triángulo equilátero. El área, los ángulos y los lados. Verificamos que sean exactamente iguales. Voy a desplazar en mi gráfico. Y vamos a continuar con el siguiente tipo de ángulo, de triángulo, que es el triángulo isósceles. Triángulo isósceles me dice que debe tener dos lados iguales y un lado distinto. Podemos considerar también que el equilátero también es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. En muchas definiciones sólo hablan de dos lados iguales, en otras definiciones sí mencionan que el un lado tiene que ser distinto. Entonces, vamos a trazar ahora un triángulo isósceles. Para esto, tomo un segmento de recta, trazo una circunferencia, con centro y punto, y en cualquier punto de la circunferencia voy a tener, coger un punto en un objeto, cualquier punto de la circunferencia va a ser un punto de este triángulo isósceles. Igual que en el caso anterior, la circunferencia, voy a desplazarme un poco primero para que el gráfico me quede centrado, y lo puedan apreciar. A la circunferencia, igual que en el caso anterior, le voy a cambiar de estilo, me voy a propiedades, estilo, y coloco como línea de puntos. Y ahora voy a trazar mi triángulo, que va a ser H, J, I, H. Este nuevo triángulo, lo voy a cambiar de nombre, y lo voy a colocar como isósceles. El otro triángulo, igual se me cambió de nombre nuevamente, lo voy a regresar y lo voy a colocar como equilátero. En este nuevo triángulo vemos que la línea I y la línea J deben tener el mismo valor. La recta H1, o el segmento de recta H1, tiene un valor diferente. Si yo voy moviendo el punto J, no importa cómo lo mueva, siempre vamos a tener I y J del mismo valor, H va a tener un valor diferente. Igual, si es que alargo el punto I, voy a tener I y J el mismo valor, H un valor diferente. Vamos a ver qué sucede con los ángulos. Vamos a dibujar los tres ángulos. El primer ángulo me da 42,16. El siguiente ángulo me da 42,16. Y el tercer ángulo voy a tener 95,68. Igual, podemos ver que dos, los dos ángulos opuestos a los lados iguales son también iguales. Y el tercer ángulo o la suma de los tres ángulos me da 180 grados. Podría ir calculando la suma solamente por verificar. Voy a volver a a tomar la suma. Suma ángulos isósceles para cambiar y va a ser igual a la suma de los tres ángulos. No me estoy revisando dónde está el ángulo. Estoy seguro si es ese, no. Voy a copiar el valor del ángulo. Y tengo que la suma de los tres ángulos isósceles de 180 grados. Hemos hemos encontrado la clasificación de los triángulos. Hemos realizado un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y el triángulo escaleno que es aquel que tiene los tres ángulos y los tres lados distintos que fue el primer triángulo que graficamos. Entonces, aquí teníamos tres lados distintos, el lado A, el B y el C de diferentes valores. No importa que estén parecidos, 566 con 577 son diferentes y los ángulos también de diferente valor. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los tres diferentes triángulos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Voy a grabar este archivo si no tienen preguntas. Lo grabo como clasificación de los triángulos. Vamos a entrar e ingresar con un nuevo ejercicio y vamos ahora a ver otra clasificación en función de los ángulos. Si tenemos ángulos, los tres ángulos son menos de 90 grados, se clasifica como acutángulo. Si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo y si tiene un ángulo de más de 90 grados es octuzangulo. ¿Cómo trazamos estos triángulos? Cojo tres puntos y calculamos los diferentes ángulos. Entonces, dibujamos los diferentes ángulos. El primer ángulo el segundo ángulo y el tercer ángulo sobre el vértice beta. Bien, como vemos aquí, los tres ángulos son menores a 90 grados, vendría a ser un triángulo acutángulo. Si lo movemos a uno de los vértices, al vértice C, vamos creciendo el ángulo A y ahora tengo un ángulo de más de 90 grados y es un triángulo octuzangulo. Por último, ¿Cómo trazamos un triángulo rectángulo? Voy a desplazarme hacia un costado. Como el triángulo rectángulo debe tener 90 grados, trazamos una línea recta. A esta línea recta trazamos una línea perpendicular en el punto D y ubicamos un punto sobre un objeto sobre la línea vertical. De esta manera, con los tres puntos, teniendo ya los tres vértices, el punto D, punto E, F y D. De esa manera trazamos ya un triángulo rectángulo. Para verificar que es un triángulo rectángulo, lo único que hacemos es medir el ángulo D y verificamos que es un ángulo de 90 grados. Si deseo, puedo desplazarme en sentido hacia abajo y podría yo, por ejemplo, trazar moverla al punto E trazar una circunferencia con centro en el punto D y el punto E, esta circunferencia como solo me sirve para trazo, le voy a cambiar las propiedades, voy a cambiarle a un color muy bajo y en esta vez no cambié de estilo, obtengo el punto de intersección entre la circunferencia y la línea recta y ahí puedo trazar un nuevo triángulo que a la vez que es un triángulo rectángulo también es un triángulo isósceles porque tiene el segmento F1 y el segmento E1 debe ser exactamente del mismo valor este nuevo triángulo le voy a cambiar de color en un segundo me coloco sobre el triángulo propiedades simplemente le voy a cambiar de color para que se vea diferente se distinga cuál triángulo tengo diferente si muevo el punto E vamos a ver que se desplaza nuestro triángulo pero siempre sigue siendo un triángulo rectángulo porque tiene 90 grados y a la vez va a ser un triángulo isósceles porque tiene dos lados exactamente iguales voy a guardar esta información triángulos clasificación 1 un nuevo ejercicio y vamos ahora a hacer un nuevo ejercicio vamos a tener un segmento de una longitud dada voy a tener un segmento que tenga tres unidades un segmento F luego voy a tener un nuevo segmento de cinco unidades y voy a tener un nuevo segmento de siete unidades y lo que me pide es que con estos tres segmentos yo trace un triángulo que vea si puedo trazar un triángulo o cuantos triángulos puedo trazar voy a alejar un poco mis unidades para que sea más claro voy a desplazarme y ¿Cómo tenemos que hacer esto? Cogemos el un segmento no importa cuál de esto sea ¿Sí? Encogemos el un segmento el segmento F y trazamos una circunferencia con centro en el punto A y radio el segmento G luego hacemos lo contrario esta circunferencia igual le voy a cambiar de estilo voy a colocar como línea entrecortada y voy a trazar una circunferencia con centro y radio hace un momento utilicé el punto A hoy voy a utilizar el punto B y el radio va a ser H el otro segmento el punto de intersección de estas dos circunferencias me me va permitir encontrar el vértice como ven existen dos puntos de intersección voy a cambiar los estilos de las circunferencias ya que no me interesa más que el estilo le voy a cambiar el color nuevamente a las dos circunferencias son simplemente de ayuda para graficar vamos a obtener el punto de intersección entre las dos circunferencias me salió el punto dos tengo los dos puntos de intersección realmente solo el uno y voy a trazar mi triángulo mi triángulo va desde el punto A al punto B al punto J y vuelve al punto A de esta manera tenemos mis lados que van a ser el lado A que vale 7 unidades el lado B que vale 5 unidades y el lado F que vale 3 unidades y con esto yo ya pude graficar el triángulo de hecho ustedes pueden darse cuenta que existen dos respuestas que son exactamente las dos correctas voy a graficar el otro triángulo yéndome de B a A y y volver a B a este segundo triángulo le voy a cambiar de color vamos a poner un color medio tomate y tengo me equivoqué como vieron no le puse al triángulo sino a la recta un momento ya le estoy poniendo el triángulo y tengo las dos respuestas que son correctas o sea puedo graficar dos triángulos que tengan tamaños de lado 3, 5 y 7 ¿Qué pasaría por ejemplo si es que yo deseo voy a grabar este este documento para luego compartirlo como triángulo de dimensiones dadas ¿Qué pasaría si yo me desplazo y cambio el tamaño de los segmentos es decir que habíamos partido de un segmento de nombre no es esto lo que quiero no quiero el punto quiero el segmento propiedades las propiedades de este segmento CD tengo no me está cogiendo este momento las ales déjenme ver dónde está el segmento podríamos cambiar las propiedades en las circunferencias este fue en caso de tener radio de 5 unidades ¿Qué pasaría si le cambio a 4 unidades si como ustedes ven cambiando a 4 unidades ya no tengo un triángulo sino que tengo dos líneas rectas que no tienen punto de intersección y de esta manera podemos ver que si quiero trazar un triángulo con 5 unidades y 3 unidades ya y otro lado con 7 unidades no lo voy a conseguir es decir no voy a poder trazar sino una línea recta ya no voy a poder trazar un triángulo si está claro tienen alguna pregunta voy a realizar un nuevo ejercicio y vamos a ver un nuevo elemento que está involucrado en los triángulos que son los elementos notables si ustedes no se acuerdan vamos a revisar que son los elementos notables de un triángulo las mediatrices bicetrices nos da alguna información aquí voy a escoger otro para ver los puntos notables de un triángulo menos alguna información vamos a buscar por los puntos notables alturas medianas mediatrices y bisectrices de un triángulo entonces son los puntos que vamos a ir trazando y luego veremos algunas propiedades de estos puntos entonces ¿qué es lo que hacemos? vamos a trazar primero un triángulo cualquiera antes de olvidarme podemos trazar un polígono regular simplemente es un polígono es un triángulo equilátero en el cual estamos del valor del segmento y el número del vértice y me sale un triángulo equilátero voy a anular esto y vamos a quitar el eje de coordenadas no me interesa en este momento vamos a trazar un triángulo cualquiera simplemente con tres puntos sin ninguna propiedad y vamos a ir obteniendo las diferentes líneas la primera vamos a trazar una bisectriz entre dos de las líneas la línea externa no nos sirve si la bisectriz tengo dos bisectrices entre estas dos líneas porque considera las extensiones también entonces la externa no nos sirve vamos a posicionarnos sobre esta línea sobre la línea G y simplemente le voy a borrar se me borraron ambas no debían borrarse ambas volvemos a trazar la bisectriz listo y estaba al revés le eliminamos a la línea que no me sirve a esta línea le voy a cambiar de nombre con propiedades color vemos la línea G que es la bisectriz luego vamos a trazar la mediatriz que es la línea perpendicular sobre el punto medio si no nos acordamos las definiciones y luego vamos a ver propiedades de las tres líneas en la siguiente clase si la mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio ya lo habíamos visto la bisectriz es la que divide el ángulo en dos partes iguales ya está trazada nos falta trazar la mediana que es cada una de las rectas que une el punto medio de un lazo con el vértice opuesto déjenme verificar aquí si tenemos recta perpendicular tangentes medianas no existe una forma fácil de trazarla pero simplemente buscamos el punto medio calculamos el punto medio de un lado entre el lado A y B obtenemos el punto medio aquí ya teníamos la mediatriz y ahora voy a trazar la línea recta que une el punto medio con el vértice déjenme ver si le puedo mover un poco este ángulo para que sea más visible de esta manera voy a esta recta a cambiarle de color y le voy a poner un color rojo y el nombre de esta recta era mediatriz la mediatriz del triángulo esta línea de acá es la mediana la mediana déjenme ver si lo cambiar de color propiedades vamos a colocarle otro color y va a ser mi mediana y la última línea que nos faltaría es la altura que es la línea perpendicular a la base y que pasa por el punto vartice opuesto entonces trazamos una línea perpendicular y que pase por el punto A en este caso no cruza tenemos que trazar la extensión de esa línea recta que une C y B y de esta manera obtenemos la altura vamos en este momento voy a cambiarle de color y le voy a colocar el nombre que le corresponde que es altura de esta manera hemos encontrado las cuatro líneas simplemente la bisectriz que divide el ángulo en dos partes la mediatriz que es perpendicular al punto medio la altura que es perpendicular a la base y pasa por el vértice y por último nos queda la mediana que une el punto medio con el vértice ¿tienen alguna pregunta? vamos a guardar como mediatriz mediana altura bisectriz cuéntenme tienen alguna pregunta si no nos quedaríamos ahí les agradezco que se han conectado yo estaré hoy en la noche es eso Gracias por ver el video